El día que Pati Chapuye expresó su desagrado por Remy Valenzuela y el cantante de regional mexicano, que es actualmente acusado por tentativa de homicidio, fue protagonista de una polémica en televisión azteca en 2019. Hola, soy su amigo Remy Valenzuela y quiero contarles que soy juez en la academia, dijo el intérprete de mi princesa en un video publicado el 27 de octubre de 2019, a través de la cuenta de Facebook del Real Episod de Televisión Azteca. La televisora de la Jusco estaba en los preparativos del retorno de su programa más popular hasta ese momento. La academia representaba todo un icono para la empresa, y era necesario darle una otra edición con nuevas personalidades detrás de la mesa de jurado. Fue así que poco a poco se revelaron a las nuevas estrellas de aquella temporada, mismas que tuvieron su presentación formal durante la primera gala del programa. Adal Ramones llegaba para ser conductor principal, Arturo López Gavituo era el único juez que ya tenía carrera dentro de la transmisión, mientras que se presentaron nuevos rostros, Alexander Hacha, Horacio Villalobos, Dana Paola y Remy Valenzuela. El primer concierto de ese 10 de noviembre transcurrió sin grandes contratiempos y al día siguiente, como era de esperarse, el estreno de la academia fue tema de conversación en varios programas de televisión azteca. Entre ellos no podía faltar Ventaneando, capitaneado por Patty Chapoy. En algún momento de ese programa tuvieron como invitado a Ramones para hablar sobre su experiencia. La conversación fluyó sin problemas hasta que la periodista de espectáculo soltó el comentario que desataría la polémica, «A mí no me gustó el niño del sombrero, Valenzuela, creo que sobra. No sé quién es». A pesar de que el conductor trató de defender al artista sinaloense, la opinión de Chapoy no cambió. La entrevista concluyó y el tema hubiera quedado ahí de no ser porque el comentario de la presentadora trascendió en varios medios de comunicación. Uno de ellos fue el portal de noticias de espectáculos Notas. A través de sus historias de Instagram, el medio publicó una imagen donde informaba lo siguiente, «Patty Chapoy dice que Remy Valenzuela sobra en la academia». Ya que etiquetaron a los involucrados, la historia llegó al cantante. Este no dudó en compartirla desde su cuenta expresando que la noticia le daba risa. Para fortuna o desfortuna de todos, este problema escaló todavía más cuando Remigio Alejandro Valenzuela Vuelna, nombre real del cantante, estaba en una conferencia de prensa. Ahí le cuestionaron directamente sobre lo expresado por Chapoy, a lo que el intérprete respondió sin tapujos, «No sé cuántos discos de oro tenga Patty. Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infanta lo mejor para gustarle. Creo que está un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millenials, somos jóvenes, traemos modas». A partir de ahí, el resto solo quedó en rumores. Llegó el segundo domingo de gala en la academia, y todo el elenco de jueces se presentó sin problemas, con la enorme excepción de que Valenzuela estaba ausente. No volvería a aparecer en el programa. Los memes borlándose no se hicieron esperar. Algunos criticaban a Patty Chapoy por influir en la salida del cantante, otro la defendían. En ciertos casos, los usuarios se reían de que Remigio solo estuviera un domingo y varios más parecían indignados. Eso sí, en lo que todos coincidían era que Chapoy tuvo algo que ver, puesto que ella es una autoridad dentro de televisión azteca. Meses después, en una entrevista para Pepe Garza, el cantante de Se va muriendo mi alma trató de hablar de los motivos de su salida. Lo primero que respondió es que nunca le dijeron las cosas claras, y que más bien sus pretextos se basaban en polémicas en las que estuvo envuelto varios años antes. Y es que en 2015 fue arrestado por portación de un arma de fuego de alto calibre. De acuerdo con medios locales, este incidente produjo tensión en el municipio de Guasave, Sinaloa, ya que corrió el rumor de que circulaba un convoy armado que pretendía impedir el arresto del intérprete. Ahora en junio de 2021, Valenzuela enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio, privación de la libertad y actos de tortura. Esto luego de que el pasado 6 de ese mes agrediera brutalmente por más de dos horas a Carlos CNK tiene, primo del cantante y novia del mismo afectado. Gracias por ver el video.